Sí, además que en la comedia siento que es lo que le da un poco de sazón al... ¿Cómo se dice? Al... Al umbral de la comedia, ¿no? Que hay tanta diferencia con tantas culturas encontrándose que termina siendo tan rico todo lo que puedes encontrar de oferta que ya ni de pedo es posible que ningún comediante te guste, güey. Sí, pues para todo va a haber. Y hay comediantes de todos los acentos sabios y por haber, ¿no? De todos los colores y sabores, güey. ¿Qué tanto crees que haya influido tu origen norteño dentro de la comedia o dentro de tu, este... Pues la manera en la que te ve el mundo, ¿no? Porque muchas veces también cuando vienen comediantes de fuera pues lo primero que suelen abordar en su comedia pues es lo común, ¿no? Por ejemplo, hay mi bada que no es de fuera pero pues tiene esta imagen de que parece genuinamente alguien que no es de México, que es oriental. Sí. Y dice, no, pues oigan, su rutina trata de mayor parte... Las cosas que vive en el mundo viéndose de otra manera que no es pues siendo un mexicano como tal, ¿no? No sé cómo te haya tocado a ti en ese sentido. Sí, pues justamente mi movimiento es ese. Pues, por ejemplo, mi show te digo, el primer hito que ya tiré. Ahorita ya estoy tirando el segundo show. Se llama El Otro Norte. Precisamente porque me caía muy gordo que pensaran que yo era de Monterrey, pues que yo era regio. No, porque me caen mal los de Monterrey. Me cae muy bien Monterrey. Todo bien. Sí. No tengo ningún problema con ustedes. Tengo amigos de Monterrey. Los trato como si fueran personas normales. Sí, sí, sí. Tengo amigos y todo. Mientras no hagan carne asada en frente de mí, de mis de acá, ¿no? Mientras no sé qué hacen con mis primas. Porque esas son mías, bro. ¿No? No. ¿Qué digo? Es un chiste homofóbico, ¿no? No es un chiste anti Monterrey. Aguas, eh. Estaba en la Ciudad de México y estábamos una amiga que se llama Pili López, que es una comediante de Hermosillo. Estaba un compa de Culiacán y yo. Estábamos hablando los tres, ¿sí? Sí. Y la decía, hey. Y estábamos, ja, ja, ja. Y el cada quien, el culiacano. Oh, compaña. ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Para qué vamos a andar haciendo uno? Y mi amiga de Hermosillo. Y yo, es que me fui para allá. ¿Y cómo te explico que malayón? Malayón. Güey, malayón es una palabra que yo no puedo explicar. ¿Eh, sí? O sea, ¿cómo se explica el malayón? Y yo, pues, el acento de Mexicali. Somos un revoltijo de Sonora con Sinaloa, pues. Sí. Entonces, nos llegó un vato de ayer a Ciudad de México y nos dijo como que, ah, ¿son de Monterrey o qué? Y así como que los tres lo volteamos a ver así de que. ¿Cómo que Monterrey? No, no, no. Ah, entonces los tres son de Sinaloa. Porque ahorita el acento norteño, así como hablamos nosotros, todo es Sinaloa, ¿no? Que lo entiendo, ¿no? Porque después es lo que está de moda y es el referente, ¿no? Y le digo, no, mira, fíjate, le dije. Yo sé que él es de Sinaloa, sé que ella es de Sonora y ellos saben que yo soy de La Baja. Así que, ¿cómo? Yo los escucho igual. Le dije, ah, y luego se quejan de que nosotros decimos que los de la Ciudad de México, los del Estado, los de Puebla, los de Querétaro, los de Tlaxcala, todos esos morelos hablan igual. No, es que el acento, y que yo ya, ya que aprendí estando allá, sé que el acento suena diferente. Pero le digo, pues igual, ustedes, ustedes, la gente, estás encapsulando todo el Norte Sotelic y se escuchan diferentes. Sí, el puro Chihuahua es más terreno que todas esas cosas. Chihuahua es más grande que todo el país ahí, todo el centro del país. Y es lo que les dije, y yo lo defendía mucho, le dije, porque nosotros tenemos un acento diferente, le digo. Porque, los de Monterrey, compadre, hablan como... Los de Monterrey, güey. Los de Monterrey. Los de Monterrey. ¿A poco no, compadre? Y ellos hablan como... Tejano, pues, o sea, diferente. Y nosotros hablamos. Y dicen mucho güey. O sea, su muletilla es el güey. La muletilla de los de acá es el pues. ¿El verga? ¿Siento que el Sinaloa es decir el verga? Y es que, ¿de qué lado usamos el verga como un adjetivo, como un puente entre un lugar y otro? Eh, verga, dale para allá, pues. Entonces, ahí me dijo Solín, que es un comediante de... Sí, Solín. Se me subió el muerto. Se me subió el muerto. Me dice, güey, es que ustedes, los de este lado, me dijo. O sea, los norteños del noroeste ofenden. No, no, no sé. Usan palabras artesonantes, pero no ofensivamente, mejor. Las usan como parte del enunciado, güey. Y eso hace que no me sienta atacado. Sí. El mijo. En Ciudad de México, el mijo se utiliza para quedar conflicto, no para insultar. Un tema que tú y yo, que por ejemplo, también de que hablamos como que de la, tú. Sí. La Laura. Ah, vamos con la Laura. Y una amiga mía en Guadalajara como que no le gustó de que, eh, vamos con esta morra. ¿Cómo? Y dije, pues vamos con ella. Sí, vamos con Laura. Y yo, ajá, sí, la Laura, pues. Dijo, no, es que decirle la ya es como decirle así cualquiera. Despectivo, pues. Y digo, no, y al contrario, dije, en el noroeste, yo siento que hacemos eso como para decir la Laura, porque es la Laura, mi Laura, no una Laura X, pues. Sí. Nuestra Laura. Ajá. Nuestro código común, la Laura. La Laura. Si te digo la Laura, ¿sabes cuál? Laura. Y me da mucha risa eso. Y también, por ejemplo, yo le digo, yo sé que alguien es de Sinaloa cuando usa el pues. Sí, pues. Cuando la han... Sí, pues. Sí, pues. Esos son de Sinaloa. Súper de Sinaloa. Sí, sí. Y cuando hacen como un cantado, esos son de Sonora. De Hermosillo, sobre todo. Sí. Grecia Castillo, la máxima exponente de ese. Sí, sí, sí. Y le digo, yo sé que tú no eres de aquí, y así. Y eso pues te digo, y a mí me pasaba mucho eso. Y les decía, no, pues que, de qué lado hablamos diferente. Y me decía, Solín, es que lo dicen con una seguridad, porque es parte del vocabulario, pues, hablar así mal. No es que quieras ofender. Le digo, güey, pichisolín, ¿tas pendejo qué, güey? Y le dice, güey, me dijiste acá algo, pero no me sentí mal, pues. O sea, se sintió como que... Me prendí. Ajá. O de que dicen, no, y eso, güey, me la pese, güey, yo le digo. Sí, güey, justamente también he escuchado que es como un fetiche, en ciertas... Bueno, un fetiche, pues, pero que a ciertas personas desagrada, como que ese nivel de imponencia al hablar que es no consciente, pues. Y eso sí noté también, digo, gracias a, digo, dentro de lo que cabe con el movimiento que estaba habiendo, digo, no estamos romantizando ningún tipo de crimen, ¿no? Pero pues el movimiento de la música regional mexicana, sin albanzas y sonorencias, ahorita es el rey de la música regional en México, la verdad, sonora. El hecho de que Peso Pluma sea el máximo exponente de música en México. Ah, güey, por ejemplo, pues, mira, Nata, Nata, Gabito, Nodal, Karim, son de Sonora, güey, todos esos vatos. Y el género también es parte del norte, o sea, nada de eso salió del sur, güey, o sea, el sur escucha eso porque se hizo famoso, güey, claro. Digo, noreste también tiene la música Tex-Mex que entiendo, o sea, que el grupo Frontera intocable, pesado, sí, los cadetes que son son norteñas, también norteñas, pero este lado pues se puso de moda, ¿no? Y el Peso Pluma ahorita es el que es el máximo exponente, sí, bueno. Ah, Peso Pluma que es de Zapopan, ¿no? Sí, pero güey. Sus papas todos son de Sinaloa. No hubiera hecho, sin Sinaloa, ese auto no fuera lo que es. Ajá, entonces, ya ahorita como, yo lo que sentí que se puso de moda hablar como nosotros, o si sabes hablar como de ese acento, como que la raza, ah, mira, habla como el de los corridos, porque sí me dijeron una vez, güey, de que, ey, hablas igualito que los de los corridos. No, los de los corridos salen así porque son de allá, le dije, así hablamos todo el mundo allá. Sí. O de que nos vestíamos así, de que una camiseta acá, además son como, que yo veo, así, eh, te vistes como, como, arquivo. No, así se visten muchos allá, le dije. No, es como que, ya, que marcas y cosas extravagantes, ya es diferente. Pero, es que ustedes salen bien golpeados, como si estuvieran enojados, que no sé qué. Pues sí, le dije, y nadie se va a aguitar allá, le dije, y así hablan la mayoría. Le dije, yo con ustedes, acá en la Ciudad de México, acá en el centro, medio regulo el acento. Uno, para que me entiendan, porque me dicen que hablo rápido. Sí, dos, eh, para que no se sientan como que estoy enojado, porque no estoy. Y, pero sí he notado como que en el público, cuando he dado shows, en otros estados, en el centro y en el, pues en el centro, no, bajío, me dicen, es que tus chistes están muy chingones, pero el acento lo hace más interesante todavía, porque estás acá contando cosas con tu acentote norteñón, que es diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados de acento. Y, pues sí, por ejemplo, así comediantes norteños de este lado, porque regios hay varios, pero comediantes de este lado, pues es Grecia, Ray, yo, pues Omar Moreno, Pancho Estrada, Simón. Roberto Chaires. Chaires y el ángel, bueno, Ángel Mora no, pero pues están compenetrando muy. Ángel Mora es del centro. Ángel Mora es de Jalisco, no recuerdo cómo se llama el lugar. Sí, a cada rato menciona que lo amenazan de muerte y es que no recuerdo. Sí, ellos, pues son, somos así, como que ahorita los conocidos, digo, está Piri López también. En Juárez, pues Lolo, Frida, Borre. Y en Juárez, que yo que lo considero como en medio así de, que es los legendarios, Borre, Frida, Lolo, Badía, ahí anda el Mario Bautista, mi compilita. El otro Mario Bautista. El otro Mario Bautista. Julio Roen, ahí anda el Manny Chacón. Anda Mirza. Sí, ahí la, ahí la llevan. Y, pero les digo, y este acento es lo que me dicen, es que el acento es lo que le da acá en el punto, porque se escucha bien fregón. Sí, porque, o sea, hay partes de tu rutina, güey, que siento que si no tuvieran esa, ese toque de lenguaje, eh, se perdiera un poco la intención del delivery. Sí, es lo que me dicen, justamente, me han dicho, es que lo estás contando, mijo, y estás, oye, ese güey se va para allá, y entonces empiezas y la grosería, mijo, no se siente, justa, no se siente grosera, porque no lo estás diciendo con una entonación grosera. Y aparte siento que invita a la gente a relajar el mood, porque está diciendo grosería sin ser grosero, entonces está, se permite a abrir un poco su mente, y decir, sí,